En la versión Hearthstone AstroTorre Se lo está jugando En su versión la Jaina está topless Andas Mira, ya probaste Crap, aquí me sale el anillo que necesitaba con el mago Sí, siempre pasa Con el mago tengo el anillo de healer Sí, una vez al día Todos los días estoy tratando de que me salga el que necesito Sí, me imagino que la montura también O sea, podría ir en cada personaje Y tal vez me salga la montura Eso es lo que estoy haciendo Tratando de que me salga la montura Todos los días Me echo con los personajes que se pueda Tres personajes, porque son los únicos que tengo inquiriados Sí, vete, no lo había pensado Pero sí lo voy a hacer como lo estás haciendo Para que te salgan todos Sí Aparte es bien rápido No te lleva ni 10 minutos por cada personaje No, ahorita lo acabamos de terminar en 3 minutos Le gané No, eso ganes Terrible Así de así de así de así de... Sí Así como... Con comeback y toda mierda ¿Sabes qué me he dado cuenta? Nada más Con el... Con el... Con el Hunter O sea, de veras que me cambiaron Todo O sea, mi rotación A la basura O sea, nos quitaron el Arcane Shot Y como era tu rotación Como era Marksman Era super basado en Arcane Shot Y quiero ver si es talento Arcane Shot ahora o qué No, verdad Ahí voy a esperar un ratito Y después... Ahí se ve Vengas Sí, porque ahorita es por gusto No, no No entiendo cómo va a ser la rotación ahora Y te aparece de repente el proc Para que dispare el Aim Shot Y lo doy Y tiene casting time Es como que puta Si antes el proc Del Aim Shot Era que te... Era instantáneo O sea, que decía De aprender todo otra vez De volver a leer Ahí se ven Pues yo seguiré sufriendo Porque me quitaron el chilo El que no sé cómo va a ser el Mr. Cliff Ja, ja, ja Ya no se va a poder llamar así Mr. Ability Remove Ajá Ya va a entrar Swift dice Uy, al Paladín también le cambiaron Va a ser el... El Warrior Formerly known as Mr. Cliff Holy crap Bueno, el Crusader Strike Alright, vamos a probar así No más ¿Ustedes cómo van? Eh, un momento Ahí entró el Swift Ahí Rubén, pégale dos veces al Nerubian para matarlo Eh, sí Permitime ¿Qué hay que hacer? Ah, sí Si sube yo una Puede darle esto Bueno, ahí me tocó pegarle dos veces Esto tal vez A un... O este A un... Tadius ¿Puta? ¿Con qué? ¿Con qué? Ajá Con... Con la mierda ese Con el... Martillo ese Pero... Pues que no lo podía matar de otra forma Y... O sea, tenía 22 ¿Yo te doy? Sí, pues sí Pero tenía yo 28 Y él ya solo tenía 3 Entonces le tuve que pegar dos veces Caja mierda Y yo me aguanté los 22 Pero lo maté ¿Qué onda Swift? ¿Qué onda? Buenas, buenas ¿Qué onda Swift? ¿Ya están listos para... Warlords? Ya, ya estoy esperándolo Ey, ¿cuál subiste Omar? El mago Ah ¿Pirar lo tenías avanzado o no? Sí, ya estaba en nivel 90 Pero no lo tenía guiriado Y ahora sí ya está guiriado Y ya me aprendí la rotación nueva Ah no, yo digo con el... Con el free boost ¿Qué subiste? ¿No subiste nada? Ah, cómo no Subí un monje Un... Un panda monje Ah, está bien ¿Y quién lo hiciste? Un monje monje Ahí está Nivel 90 Con el... Gear... Todo timeless Jeje Pero ahora también Tengo que sentarme un rato ¿Pero qué es? Es... ¿Cómo se llama? Un panda Es un panda De retaliation Jejeje Un panda de retaliation Retalistution El equivalente a retaliation El panda de retaliation Es el chido O sea... Es... Brewmaster No, es... Brewmaster Es el... No, no, no Ajá Rubin No, no El grupo es de... DPS Eh... ¿Cómo se llama? Wayne Walker Es... Eh... Jodido Van a dejar eso ¿Y cómo se llaman los curadores? Pandas Healers Antonio Antonio Ricardo Chapelle Chapelle Mistweaver, ¿no? ¿Se llama el otro? El otro panda Es... Es... porque ya Jejeje Mm... ¿Qué ya? ¿Qué pasó? tu 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 ¿Qué está pasando en tu cabeza? Retaliation, maestro Somos pocos los que practicamos el retaliation El retaliation, ese era chido ¿Ya no se conectó tu cuate, Tico? Pues ahí está, pero lleva como una hora sin actividad Esta es la hora que juega con el otro joystick Cúralo, se va a morir este ¿No viste, Tico, una galería en The Chive de chistes en muñequitos de niños que los niños no me van a entender? Sí, pues, y yo no te acabo de decir ¿Cómo salió esto? Ajá, Ed en Eddy, ¿no has visto cuando está en su cuarto de juegos? Puta, sí Un puño de Kleenex Del otro, ¿no? Del otro, el más chiquito Muy grandote, el de Ed en Eddy El más malija de los tres Pero que sí, bárbaros Eran buenos esos de Ed y Ed Sí Medio valió esto Y se atragó esto cuando estaba entrando al dungeon ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal es el nuevo de Blackrock? Rápido, fácil ¿Ese también va a estar para los nuevos o no? ¿Y al fin se pueden hacer los últimos bosses o hasta donde hicimos la vez pasada? Igual, fíjate, hasta donde hicimos la vez pasada he podido hacer Cada vez que se ejecuta, quizás lo van a soltar, eso parte, en otro parche Apenas, Tico Chispas, me botó ¿Tenías ahí un taunt, Ternos? ¿O por qué fue un error? ¿Ya viste, Tico, por dos? No, el error fue el tuyo ¿Ya te podías matar desde el anterior? No, porque tenías taunt, brother Pensé que perdía, ¿eh? Sí, eso flametongue No, que ahí lo flametongue, maldito No, el error fue tuyo Porque ahora vas a ver La venganza, cabrón Ah, la venganza Déjame, me atemorizo un poco Desde antes, ¿o no? ¿Quién va? ¿Quién va? Aquí ya destruí a Tarkus Pobre Tarkus No supongo ¿Qué le pasó? Lo voy a後 Lakindera ¿Quién va a bloquear